hola a todos episodio 2 del last from beyond aquí seguimos con el siguiente episodio en compañera de Tekken y Vanille hola hola chicas pues estábamos a la espera de reagrupar a todo el mundo y nos faltaba hablar con Mabel que estaba arriba llorando la gota gorda no sé que le pasa a esa mujer y uff que talk me está dando esta alfombra que fea pero porque no las tiran que está doblada me voy a tropezar esto no puede ser cuadros hermosos han mejorado los cuadros de un juego a otro también hay que decirlo vale la puerta está abierta ojo el cuarto yo quiero esas cortinas tu quien eres Mabel ojo que tenemos elecciones en este ojo tu tienes que ser fuerte cariño estamos preparando un ritual para encontrar un nuevo ver yo sé que esto es difícil para ti pero necesito que nos acompañe por supuesto por supuesto estaré justo ahí le ofrecí mi apoyo ok estoy contando a ti vamos a hacer un poco de buenas porque si no vale exacto es lo que se dan contigo sí o sea con Amanda claro ahora soy yo como si yo fuera Willard ooo si exacto tú eres la Amanda más ahora soy yo la Amanda el maravilloso la carta espectacular carta esta del tarot del tarot el tarot qué clase de tarot es este de tarot secretos del tarot vidente están buscando videntes o sea es verdad pero esto es un tarot fuerza dice es un tarot erótico no tiene pinta así seguro que existe ay ay mira el símbolo y yo pensando que era un cuerno mima madre que que si si te de cuerpo así ojo candado aquí aquí ahí tendrá más tranquilo tenemos un montón de puzles que no ha dejado si a ver este armario ojo no tiene nada ah bueno fíjate la estructura de hacer asemejar el viejo lo han mejorado bastante en este mira el símbolo mira el símbolo tienen símbolos todas las puertas ese es el de Mabel hay que fijarse bien este el del baño no tiene símbolo por ejemplo o sea la habitación de Mabel tiene un símbolo ojo 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 que eso es como un del baño esta claro las demás no se abren ahí hay otra con un símbolo que es como un ojo el ojo y este es el salón donde están todos ya esperándome vamos a ver holi donde está mi marido eres tú jonathan es ese de ahí no lo sé tiene que ser no sé cuál yo creo que es otro jonathan yo creo a ver ya lo veremos tú eres jonathan no era muy feo ¿por qué se oye una voz cuando me acercó oye voces de los pensamientos la primera estrella del archipelago primigenio ha comenzado a brillar sigamos su brillo a las tierras que nuestras mentes no han sido capaz de dominar mira como ahora no se oye eres tú este es jonathan mira la la máscara ah mira sigue sonando este es jonathan las dos máscaras de jonathan es verdad del juego anterior míralas las dos que le han pasado en la cara este es jonathan tiene aquí como si le hubiesen hecho algo en el cuello ¿no? al hacer cosas con esta mujer igual le hizo algo esto es verdad que cuando terminó el juego se pegaron a follar como ¿no? y también era un hijo Karen resan estaba ahí dando la tope mira la mano porque es rubio no me esperaba jonathan con el pelo tan largo la verdad en la foto del primer juego salía moreno y ahora es rubio y con el pelo corto es que eso es lo que no entiendo por eso pensé que era ese porque era más con el pelo así en la foto a ver en la foto también salía Amanda pelirroja y ahora es pelirroja es morena sí no sé creo que era la calidad de la foto o algo no sé pero bueno han decidido que ese tiene que ser jonathan por las máscaras ostras pero si está escuchimizado menos mal que te has dado cuenta y ahora tiene como una máscara dorada lo que pasa es que justo le da toda la sombra de mierda y el anti-alice tiene agujeros por ahí eso solo habrá hecho la mujer claro claro que han estado cuidando como locos vale pues ya sabemos que eres jonathan jonathan no no nos lo que a la mujer a la mujer a la mujer amanda amanda la mujer Podemos encontrar un nuevo que se ve, que va a participar de nuestras calles. Es hora de comenzar. ¡Lauwabrark! ¡Lustga! ¡Lauwabrark! ¡Lustga! ¡Lauwabrark! ¡L seats! ¡L apretado! ¡ Ukrainos ruidos! El éxtasis Ahí están todos Y el marido No lo vi Está ahí entre los tres Creo Estaba entre los tres I feel I can feel him Join us Seeing one Tiene una cicatriz ahí Tres rayas Ese es el vidente Son pies Los círculos Ah mira esto sale en la portada De este juego Esa mano no es de ella No eso no Aquí le arranca la mano Bueno Qué asco Mira es un tonte claro Un futuro Inspirado en Lovecraft Y en los demás Que son Son los ovarios Que el bicho ese es un ovario Ok Estaba chupándole los Es un caparrabos Es un ovario pito Es un ovario pito Nena que es una vagina pito Pero Eterno La tiene metida Tiene ovario fuera A veces De locos ¿Qué? What the fuck Están chupando por todas partes Están conectados La máscara de Amanda A ver Las cinemátricas Las han mejorado Bastante también Pero No entiendo Qué significan Estas cinemátricas Mira la medusa El Cthulhu Ah Ahí ya está Esto es el principio Last from Beyond Bueno Han mejorado el título Y todo Ahora a lo mejor Empieza el juego Esto era Como en el anterior Que había como una especie De inicio Nos arrastramos entre las sombras Deseando reconciliarnos Con la felicidad Invocamos tus dones Invocamos tu luz Escúchanos Porque somos La voz A lo mejor ahora Manejamos al nuevo vidente Que va a llegar A saber Puede ser Al sitio Puede ser Claro Entre esta gente loca Del culto O sea Que se bebe eso Y los ve a todos Ahí dándole que te pego Y con esto Arrastra A un nuevo vidente Las pantallas de carga Son espectaculares Espera 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 Vale Espera que le damos cuerda Esperemos Es que frío hace ¿No? Me dio frío Sí, hace frío Continuar Cinemático otra vez Capítulo 2 Victor Holloway ¿Ese es el nuevo vidente? Victor ¿Ah? Mira, ha sentido la llamada ¿Ves? Ahí tienes Busca la parte trasera De la tienda O sea, soy un tendero Que además tengo una nota Que le estaba escribiendo A mi madre Y pone Querida mamá Llevo mucho tiempo Queriendo escribirte No debería sorprendente Sabiendo cómo fue mi infancia Han ocurrido algunos cambios Importantes en mi vida Y quiero aclarar algunas cosas De una vez por todas Deseo ¿Deseo? Deseo Llevo mucho tiempo Llevo mucho tiempo Llevo mucho tiempo Llevo mucho tiempo Así que siempre Puedo preguntarle a mi ¿Qué le diré Cuando le preguntarle Por qué mi historia Mi browser Es abierta Llevo Llevo puede ser Una persona importante Ahora Hey mamá ¿Estás en la tienda Como siempre? Sí Pensé así Su madre Una foto real Mira la Es una foto De una persona real Mira la ¿Qué? Qué maja ¿Viste el brillo tan mal? Ya ve Arregla esa foto Hay que ponerla de lado Para verla bien Porque si no el brillo No deja A ver También te digo Le subí el brillo bastante Os recuerdo Bájalo un poquito A ver Porque claro Como sabía que este juego Era súper oscuro Al 5 Mira qué oscuro es A ver la foto Tampoco te creas tú Bueno Eso esté muy guapa señora Pero claro Luego estas cosas Oscuras Verás tú Voy a dejar así A ver Ya luego vemos Si lo subo más Ok Pedazo de tienda Tenemos una tal Lily Holloways Antiquet O sea Es una Es de antigüedades Es una tienda de antigüedades Eso parece Porque hay una huella Descarada Uy la huella La huella del móvil La huella Pony Sonic También es Un Pony Sonic Pony Sonic Menos mal Que no es Pony Sonic Viniendo del juego Que viene Me pica la ceja Uy el loro Ese no es De los que se mueve De repente Y gira el cuello En plan Sabes Un loro Un loro con máscara Cosas viejas Qué casualidad Ha sido atraído Este señor A la evidencia Por ahí ha sido el meneo Así que me voy a ir Por este lado Y a pesar de que he quitado El movimiento de cámara Sí que veo Que hay movimiento En base a los pies Vale A los pasos Que esta vez Me veo Me veo pies Ok Me sorprende tener Un inventario aquí Ojo cuidado Que los puzzles Igual han subido de nivel Ojo Ojo ¿Esto qué? ¿Qué pone ahí? Cinco milas de qué ¿Un medallón? Una moneda Una moneda vieja ¿Qué? Sí Mira la mariposa esta De Butterflies La polilla La polilla esta ¿Qué me suena a mí esta polilla? Puede que hayan cosas aquí Que suenen ¿Esto es una casa? ¿La mansión? ¿La mansión que quemaron? Ahora está viva No será No No me voy a callar Es que estoy pensando Cosas extrañas Cosas extrañas Pienso a las de que Vale Parece que estamos En un barrio Típico normal De por ahí Ok Vamos a ver el ruido Que había aquí Dice que había un ruido aquí ¿Qué está pasando? Esa es la orden de la señora Hudson Y las tendrías de hoy Tal vez esas visiones Son solo una especie de Intuición Y no voy a ir mal Tal vez Completa la encarga La señora Hudson Dice inscripción Tengo el nombre del objeto Las monedas del imperio chino Ah, la moneda que vemos allí Moneda de la iglesia De Northbridge Y siervo de piedra Estatuilla europea Pinchada O sea, tengo que coger Esos materiales Que tengo en la tienda Y juntarlos Vale Me llevo Me llevo la nota Y habrá que buscar Ojo Ojo, eh Que ahora encendemos Y apagamos luces Ojo Ojo Una pieza Tengo muchas memorias Y debería ser mejor Escuchado Lily No gusta armas Esa es la mejora Gráfica También El señor ve visiones ¿Eh? Ojo al dato Sí Mira el jarrón Es muy tentáculo Claro Los videntes no ven visiones Sí Mira el jarrón de atrás ¿Este? Es muy tentáculo Ah, sí, es verdad Tiene los agujeritos esos ¿Qué ha sonado? ¿Hoy yo? ¿He escuchado a Borchoc? No sé A ver, había un Encuentra la moneda Libre la estatuilla Coloca los objetos Recogidos en la caja Llama a la señora Para completar el encargo Vale, entonces Qué guay esto Usar, examinar Oye, me gusta el menú Qué mejorada Y sigo diciendo Que me parece mucho Al Dishonored del menú Me voy a quitar Para que vean detrás mía Tenemos vida y cordura Atención Que ahora tenemos hasta barra Es mejorado, sí Sí, sí Bastante, bastante De hecho este juego Para que veamos El anterior fue en 2018 Creo y este en 2021 O sea que tampoco te creas tú Que ha habido Ha habido una pandemia De por medio Entre estos dos juegos ¿Es para flipar? Mira los cuernos Este debe de ser El este, ¿no? Sí Sí, la estatuilla Mírala Ya está La moneda me imagino Que será la que vimos allí En el cajón Y luego un libro Dice, ¿no? Encuentra el libro Vale A ver Ah, y todo va aquí En esta caja Ah, vale Bueno, yo primero voy a coger las cosas Y luego las meto Que por lo que veo Me cabe todo Vale, vale Te mete todo A ver Nada Me recuerda a los Watson A los Warren A los Warren, tío En la tienda esta de antes Mira, ahora las cosas brillan De coins El libro de las monedas Míralo Es este Brillaba, ¿eh? Sabía que era Porque ¿Ves? Ahora brillan las cosas Esto no estaba en el anterior Que supieras dónde estaban las cosas Se dieron cuenta Lo que pasa es que El brillo Sí que es verdad Que hay mucha gente Que le gusta jugar sin eso Y quizás deberían de poner la opción De que brille o no brille Ojo Que está apagada la luz Págamela Es exagerado, ¿no? Es que exagerado, sí Lomina demasiado Vale Tenemos los tres objetos Vamos a meterlos aquí Esto Usar Ah, vale Con doble clic Ya vale Ahora te voy a llamar El teléfono Supongo que el teléfono está aquí detrás ¿No? ¿Dónde está el teléfono? ¿Qué clase de sitio es En el que el teléfono está aquí? O en la trastienda O algo así Pero vamos La barra, la barra El móvil Tu móvil Ah, el móvil, claro Es verdad Ahí, ahí está Fonisonic Fonisonic Tiene dos cámaras ¿Qué? 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 Nada con el libro Es su mujer, vale, Lili es tu chica Ojo, que hay problemas con la mamá, eh Escusa Vaya mierda de excusa Vaya mierda de excusa me la ha dado, ¿no? Es el tipo de antiguo que realmente no me gusta lidiar con Ok, eso es suficiente trabajo para el día Solo necesito cerrar la compra, entonces puedo gastar un poco tiempo con Lili Por eso está la foto al revés No le, no, no le, o sea, le está cuidando la tienda a la madre, pero se lleva fatal con la madre, pero lo entiendo Vaya vaya Cierra la tienda, cierra la puerta delantera y cierra las persianas Y si este es el bebé Cthulhu ese que se quedó vivo Y por eso ve visiones El bebé feo Con la cicatriz, pues Igual habría que verle en una foto con la cicatriz en la boca para saber si es él Igual por eso no quiere saber nada de la madre y está con la abuela Bueno, estaba con la abuela No lo sé La abuela es la de la foto, la que murió Pero el bebé aquel era de Amanda Por eso Por eso se llevaba con la madre No, pero esa es la abuela, la tienda es de la abuela De la supuesta abuela De él ¿De la abuela? ¿Y por qué la ha dejado por la foto del revés? Ah, no lo sé Y después habla con la madre Llevo mucho tiempo queriendo escribirte, no diría sorprendente sabiendo cómo fue mi infancia Han ocurrido algunos cambios importantes en mi vida y quiero aclarar algunas cosas de una vez por todas, deseo O sea, eso es la abuela La madre sigue viva Y él quiere Algo ha pasado en su infancia Es que por eso A lo mejor es una madre adoptiva Puede ser ¿Sabes? Que lo adoptaron al bebé No, pero el bebé se tuvo que quemar, ¿no? Digo yo Quemaron la casa Bueno, pueden haberlo salvado de los escombros No lo sé, no lo sé, la verdad Estaba como muy profundo Pero puede ser, puede ser o ese bebé O yo qué sé O incluso el bebé de Jonathan Y esta mujer que Jonathan se fue allí Y dejó al bebé allí abandonado Y lo cogieron Claro, y lo adoptaron o algo Porque Jonathan se fue con una Amanda a la esta Y el bebé no se sabe nada Del bebé que tuvieron ellos Claro, pero no menciona al padre en ningún momento Solo a la madre y a la abuela Me extraña que esté tan crecido de repente, ¿no? Sí, es que no ha pasado tiempo, ¿no? No ha puesto nada de... No, no ha pasado tanto tiempo, ¿no? ¿Dos años pasó cuando terminamos el juego anterior de lo anterior? O sea, ya está No, no han puesto nada más No Uh, pero aquí no se sale Pensaba que saldría por la... Pero arriba no ha subido Yo quiero subir antes de cerrar la tienda Súbete, súbete Yo veo que hay arriba La verdad es que hay por aquí Uh, no es que hay ¿Por qué tanto dibujo de mariposas? Uy, qué horrible el papel de pared La tienda es mi casa Guau, esto es en 2021 Estamos en 2021 Sí Y en el 18 de junio que hay un corazón Me imagino que será cuando algo pase con su mujer El aniversario Mechero Pulsa E para coger ¿Mala? Que me acabo de ir a un mechero Mechero Uy, son colores Sí, sí Parece un joyero de puzzle De esos Qué caja tan llamativa ¿Hielo? Azúcar Azúcar Uh ¿Hace el azúcar ahí encima? Peor sería si fuera hielo Sí, la voy a ir a un mechero Ostras Con el mechero ¿Puedo encender esto o no? ¿Usar? No puedo No puedo usarlo No, porque esto Esto no tiene menú Igual todavía no es el momento Claro, pues Encenderlo Menos mal que me voy a ir a buscar cosas aquí Cerrado ¿Cómo vas a cerrar tu propia casa? Hay rosas Mariposas Los dibujos de las puertas del otro juego Ojo, cuidado Puede ser que Su madre y su abuela Fueran gente que estuvo en el ritual Y se marcharon Uno de los cultistas de estos También Puede ser Puede ser Os recuerdo que se fue mucha peña de allí Es que si te das cuenta Si miras los cuadros Hay muchas mariposas y rosas Claro Y todos estaban ahí Niki Niki Eso Desde que Lili He estado tratando de desear estas cosas Necesito que lo sacarlas ¿Ves? Él es un obsesivo O sea, que él es un obsesivo De esto También Por favor Este señor tiene Tiene ascendencia Que tiene que ver con el ocultismo ese Vamos a otro dibujo Si, tiene ascendencia rara No sé si directa De Amanda y el otro No, de Willard O de alguien de esos Pero Está claro que Es uno de esos Es una descendencia de Willard Puede ser de Willard O de Amanda O de O de Dorin ¿Quién sabe? De todo puede ser Vale Cerrado Cerrado Pues me voy Cierra la puerta delantera Ya está cerrada Ah Cierra las persianas Ah, faltan persianas por cerrar Coño Estas de aquí No, 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 yo he visto Mira el sonido Vale, ahora sí que me iré por la data ¿Vale? Lily debería volver de la práctica de bandas pronto Tengo que establecer las cosas para nuestra date La cita Usa tapa para ver más detalles Prepara una noche romántica Esparce los pétalos de rosa Enciende la vela Prepara el vino Ahora sí No me jodas Ahora sí, nena Pinta mal esto, eh ¿Qué cena romántica voy a hacer con esta mierda? ¿Dónde está el vino? Mirad las copas Esparce los pétalos Enciende la vela Mira, la vela, claro Pero para eso era el mechero Eso nos adelantamos Claro Mechero Vale Ah, ahí va el vino Lo vamos a poner aquí ¿No? Pues a ver si eso sí va a ser hielo Y estaba ahí Pues sí, es hielo, sí No puede ser Sí, mira, es hielo Es una cubeta de hielo Para meter el vino Ah ¿Y esta? ¿Esto qué es? Me puedo usar el inventario Beyond the gates of our universe El regalo Ah, el regalo Claro En el face of the absolute truth Its light is the only way ¿Serán esas visiones? ¿Qué les decía? Tiene pinta Puedo intentar abrirlo O usar un objeto del inventario Pescado Ala, y si giras esto Cambio a otro lado el este Fíjate ¿Lo ves? Sí Sí A ver, supongo que el pescado ¿Esto es un dragón? Es un dragón Un dragón en el rojo, imagino, ¿no? Por el fuego O el pescado y el dragón Y el caballo en el fuego El rojo Si te das cuenta Hay dos verdes Dos azules Y uno rojo Claro El hombre y la mujer En plan nada nieva ¿Y el verde? Sí El azul El pescado y el caballo ¿Cas? ¿Qué es el azul? There is a question ¿Así dices? Pues no 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 ocurre nada Igual el dragón Es un dragón de agua Es que eso es lo que te Eso es lo que pensaba yo Que podría ser un dragón de agua Claro Tampoco ¿Qué está pasando acá? A saber A saber Porque si el hombre y la mujer Igual van en el azul Y lo verde representa los animales Y lo rojo la ficción Pues también puede ser También puede ser Es que esto puede ser aquí Puede ser que el verde Represente los animales Que el dragón Como tú dices Sea el que va aquí debajo Y estos sean los Otra opción Tampoco Pues tenemos que terminar Este capítulo aquí ya En el próximo Vamos a ver Si hacemos esta comida Y lona Esta cita Con Lili La conocemos Chicos Tenemos Mucho misterio Mucho misterio Con este nuevo personaje Que somos Queremos Saber Qué pasa Con este nuevo personaje Nos vemos En el episodio 3 Adiós 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 Gracias.